¿Qué es el impuesto nuevo? Es indispensable tratándose de una contribución nueva, ya que el Poder Legislativo es el único que puede establecer impuestos como elemental garantía de legalidad y seguridad jurídica. La realidad es que desde hace muchos años los productos destinados a la alimentación están sujetos a la tasa del 0% del IVA, es decir, no se cobra el impuesto. Solamente los productos como las bebidas distintas de la leche, jugos y néctares, el caviar, el salmón ahumado y las angulas, los aditivos alimenticios, los chicles y los alimentos para mascotas, se graban a la tasa general del 16%. ¿Cuál es entonces la razón de esta polémica? Esta regla nueva lo que pretende hacer es precisar lo que ya la ley del IVA en el último párrafo del artículo 2A, fracción primera, establece. Que la venta de alimentos preparados para su consumo en el lugar en que se expenden, aun cuando estos lugares no cuenten con instalaciones para ello, está grabada a la tasa general del 16%. Es por ello que se paga el IVA en restaurantes y otros establecimientos similares. Así, de acuerdo a la nueva regla, también se consideran alimentos preparados para su consumo. En el lugar o establecimiento en que se enajenen los que resulten de la combinación de aquellos productos que por sí solos y por su destino originario pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional. Cuando queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o calentamiento. O bien, no se tenga los instrumentos o utensilios porque el producto no requiera de calentamiento o cocción. Inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos. Siempre que se trate de los siguientes productos, con independencia de la denominación con que se comercialice. Y cito textual. Sándwiches o emparedados, cualquiera que sea su denominación. Tortas o lonches, incluyendo las denominadas chapatas, pepitos, baguettes, paninis o soups. Gorditas, quesadillas, tacos o flautas, incluyendo las denominadas sincronizadas o gringas. Burritos y envueltos, inclusive los denominados rollos y grubs. Croissants, incluyendo los denominados cuernitos. Bakes, empanadas o bolobanes. Pizzas, incluyendo la denominada focaccia. Guisos, incluyendo las denominadas discadas. Hot dogs y banderillas. Hot cakes, alitas, molletes, hamburguesas. Bocadillos, sushi, tamales, sopas instantáneas, nachos, etc. Lo dispuesto en la regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados. En las tiendas denominadas de conveniencia o de cercanía. Mini supers, tiendas de autoservicio y en general cualquier establecimiento en que se enajene al público. En general dichos productos y que se encuentren en los refrigeradores o en el área de comida rápida o fast food según se trate. Y cierro la cita. Como se aprecia, no hay en sí un impuesto nuevo. No se trata de una reforma a la ley, sino de una regla que expide el SAT, haciendo una precisión a la ley ya vigente. Es simplemente una interpretación de una norma ya existente. Pero también es cierto que los contribuyentes que se encuentren en esta situación, es decir, los establecimientos que expenden alimentos preparados para su consumo, aun cuando no tengan instalaciones para ello, y que solamente provean los instrumentos o utensilios para su cocción o calentamiento, o que los productos no los requieran, y que no hubieran venido aplicando la tasa del IVA del 16%, pueden no necesariamente compartir esa interpretación que hace la autoridad. Si es el caso, tienen dos opciones. Impugnar la regla a través de un juicio contencioso administrativo federal, o bien continuar sin aplicar la tasa general del IVA a esos productos. Y en caso de que la autoridad, mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación, determine diferencias en el impuesto, con sus correspondientes recargos y multas, podrían en esa oportunidad interponer los medios de defensa, que son el recurso de revocación ante el propio SAT y o el juicio fiscal ya mencionado. Eventualmente se podría llegar al amparo en cualquier caso. La realidad es que, si bien pudieran existir algunos elementos de inequidad en el trato que la regla da a los distintos establecimientos que enajenan alimentos preparados, aunado al hecho de que se violan los principios de legalidad tributaria y de reserva y preferencia de ley, lo que eventualmente pudiera llevar a una declaración de inconstitucional de la regla referida, lo cierto es que lo más probable es que se termine por aplicar, en particular por las llamadas tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio y otros establecimientos similares. Lamentablemente esta regla es una más de muchas que generan una afectación o perjuicio, cuando la finalidad de la resolución miscelánea, como se ha dicho, es simplificar y facilitar el cumplimiento de las leyes, generando derechos, no obligaciones. En México, al parecer, tristemente, tiene más poderes del legislador, el jefe del SAT, que los diputados y los senadores. ¡Suscríbete al canal!